Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy Hoy chicos, estamos en Plantas vs Zombies 2 Se regresa a su episodio número 5 chicos Y vamos a continuar por los ambos en el episodio pasado En el episodio pasado chicos, chicas y chicas Fuimos unos zombies ahí, súper malucos Súper, súper, súper bruscos Que la verdad es que partimos algunas plantitas Por ahí, bien chévere, bien tremendo Bien, bien nice, pero Hoy vamos a seguir siendo zombies Entonces bueno, eso no es un pero, eso sería Y de paso hoy, ¿no? Yo creo que sería Lo más Lo más, lo que debería De decirse, ¿verdad? Mira Me gusta mucho este zombie El paparazzi Entonces exactamente, quisiera gastar otras, ¿vale? Me voy a poner Sí, así está bien, así está bien, así está bien Bien, bueno, bueno, bueno Este, ok Saludos, mi compatriota amante De los zombies, esta es una Pelea de jefe, lo que significa Que Sombra Verde comienza con una plantorcha What the fuck, ah, ok Y va a decir, chist Eh, nada de lloriqueos A la victoria Ah, mijo, chist Ok, bueno, pues nada Nada, vamos a darle entonces Si comienza con una plantorcha Pues simplemente lo que vamos a hacer es esto Perfecto Y con eso lo aniquilamos, ¿no? Según yo Una planta obtiene más dos y más dos What the fuck Ay, hermano Bueno, pues nada Si vas a tener eso Pues no tengo ningún tipo de problema, brother Eh, ahora bien Esto, ok Aquí, aquí te voy a partir la madre, hermano No, mentira Eh, sí, 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 sí Ah, vamos a poner al paparazzi Está bien, está bien, está bien, está bien Vamos, y le vamos a dar letal ¿Ok? Sí, le vamos a dar Todos los zombies ganan letal ¿Vale? Bien, vamos a A dejar que las plantas hagan algo What the fuck, hermano Esto es otro nivel Vamos a ver si el letal puede hacer algo interesante Aunque no lo creo Creo que solo mata a la plantorcha o algo parecido Entonces, bueno, vamos a ver ¡Pakata! Tómale una fotito Lo matamos Claro que sí Perfecto Se murió Brutal Brutal, brutal Se murió la plantorcha Eso es bueno Ok, hermano Parece ser Parece ser Que Que no te está sonriendo la victoria a ti Porque yo te voy a partir la madre con este paparazzi Y le me encanta tener a Sirenoman, sinceramente Brother, una brutalidad Bueno Hermano, un ataque extra Un ataque extra aquí Perfecto Sumamos más dos y más dos Y Te vamos a matar a ese lance guisantes, brother No me vale madre Mira, los paparazzi me encantan El zombie paparazzi es lo más sádico del mundo Sinceramente, hermano Mira, fíjate Voy a poner un antihéroe por acá No sé No sé No sé Vamos a jugar aquí a lo... No, jugar a lo seguro No sirve Me chupa un huevo Mira, vamos a poner a este muchachote por acá Vale, perfecto Me guardo tres Para poder gastar las cuatro de una vez Mira, se utiliza una planta Ah, bueno Mira eso, hermano Mira eso Bueno, 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 bueno Hermano, hermano mío Hermano mío Vale Pues nada A la siguiente A la siguiente le meto ¿Qué hace esta vaina? El de entrar al juego Congela un zombie Hijo de tu mamá Me cago en tu pinche madre Bueno, en fin Este... Vamos a ver Tranquilos, chicos Tranquilos 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 Todo controlado Todo controlado, chicos Vale Bien, veamos Tuku, 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 tuku Ataque extra Brutal Tremendo Por lo menos Así ganamos un poquito más de tiempo Y aquí vamos a luchar Este... Desperdiciamos un cerebro Pero bueno Es lo que hay Pegamos con este Ajá Resistimos Claro que sí Robamos dos cartas Por favor Por favor Es lo que más deseo En este mundo Lo anhelo Con todo Con todo mi ser Por favor Y gracias Gracias Y nada Aquí vamos a gastar Tres en este Brutal Brutal Eh... Una en este Y una en este Porque no tenemos De otra Vale Bien Sensacional Tremendo Alright 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 Brother WTF hermano Bueno pues nada Vamos a... A pasarle un letal Ahí a... Esa plantorcha Claro que sí Lo aniquilamos Perfecto Un 1 contra 1 Un 1 versus 1 Ahí todo chévere Todo nice Perfecto Por lo menos No recibimos daños En este turno Eso es bueno Y nada Vamos a poner entonces A este muchachito Por acá Perfecto Vamos a ver si podemos Hacer un ataque extra O algo parecido Un ataque extra Por parte de este muchachito Para poder aniquilar Y ganamos Y robamos Dos cartas Eh... Colecuá Perfecto Robamos dos cartas Que eso viene Fenomenal Eh... Y brutal Ese nanito Pudo pegar Está cool Está chido Está chido Hermano Está chido Vamos a ver Qué es esto Mueve un zombie Y obtiene más uno Vale Mira vamos entonces A poner a este muchacho Por acá Y vamos a poner A este muchacho Por acá Y todo dependiendo De lo que haga el rival Haré una cosa U otra Bueno Voy a hacer esta cosa Entonces Voy a hacer esto De ganar tres Tres cartas Y me guardo Lo de mover un zombie Que es tremendo 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 Trucazo Congela un zombie Robo una carta Ay what the fuck Me lo congeló Al antihéroe Bueno en fin Tiene sentido Era el que iba a atacar Bien Veamos Veamos hermano No quiero No quiero lanzar Ningún antihéroe O sea No quiero lanzar A mi antihéroe Todavía Este O si Es que me gusta el truco Ah bueno Vamos a lanzar a este Ya que Ya que onda Que onda brother Es lo mismo Vale Vamos a ver Como lo defiende Mira Se quiere defender Del antihéroe A todo dar No What the fuck O sea No se como rayo Esta sobreviviendo Este tipo De verdad De verdad Sinceramente No tengo ni la mas Minima idea Bueno en fin No voy a utilizar El truco todavía Vale nice No pasa nada Pegamos cuatro Que se quedó a uno De vida El hijo de su pinche madre Bien Este Vale Vamos a ver Si podemos ganar Más cartas No podemos ganar Más cartas Todavía Vamos a lanzar A ver si ganamos Tres carticas más O algunas de trucos Por favor No todavía no Este Y listo Perdiste Perdiste brother Perdiste Desde el primer momento Que te vi Sabía que ibas a perder Bueno en fin Oye Este fue el primer Intento contra este Contra este jefe No Al principio parecía difícil Pero bueno Si mi poderoso esbirro Acaba con ella What the fuck La lanzamos Y la What What the fuck Hermano Ah ok Yo creo que son dos Dos historias diferentes Una cuando tú eres un zombie Y otra cuando eres una planta Sabes Y los cómics Salen dependiendo De las historias en las que estás Yo creo que sin querer En algún punto De los episodios anteriores Me metí En lo que venía siendo La zona de los zombies Porque sé que por la derecha Ahora hay zombies Por la izquierda Ahora no Son las plantas Entonces bueno Aseguraros de que ninguna De esas putefactas plantas Esté al acecho Ok vale Pues nada Bueno brother Veamos Veamos a ver Que Que logramos con este tipo A ver Este zombie Oye me encanta Me encanta este set Me gusta Me gusta Me gusta mucho el paparazzi De verdad Eh A ver Que hace esto Mueve un zombie Obtiene más uno No Me lo guardo Me voy a guardar A mi zombie paparazzi La verdad No tiene sentido Gastar A gastar O gastarlo ahorita Sabes Entonces bueno Es que me encanta El zombie paparazzi Mueve un zombie Que tiene más uno Vale Bien Esto Vamos a poner Este anfibio aquí Fenomenal 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 El anfibio Vamos a ver Como lo defiende Tenemos una diana Ahí Wow Wow hermano Esa diana Pegará Pegará A lo suyo Sabes Wow hermano Wow Si Ya arme Ya arme Lo que Lo que quiero hacer Ya arme Lo que quiero hacer Hermano No Fíjate Ahora ya no Ahora tengo Es a este Si 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 Lo que quería Era poner al paparazzi Aquí Después utilizar Este de movimiento Y después ponerle Un letal Sabes Muy xd Mira No se lo de Esto cactus No se que es eso De diana Hermano No se No carga El indicador De bloqueo Del rival No carga El indicador Ah Que loco Que loco Hermano Es verdad No me lo cargó Crea una cabeza Ok Que explota Uy 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 Eso está feito Eso está fedorro Para mí Eso está fedorro Bueno Menos mal que no hice Nada extraño Está chido Está chido Está chido Por mí Vale Excelente Nos pega Wow 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 Explotó Y wow Wow Que daño Que daño De verdad Bueno Veamos 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 Mira Lo que voy a hacer Va a ser Poner a este ¿Verdad? Bien Ahora Fíjate Fíjate Lo que voy a hacer Hermano Voy a poner A este acá Excelente Todas las plantas Obtienen un más Dos de ataque Está chido Está chido Está chido Pero lo que no sabes Es que yo tengo triple Este modo un zombie Obtiene más uno ¿Vale? Perfecto Lo muevo para acá Eso es Vale Nice Modo un zombie Obtiene más uno Este Ok Puedo poner a este Por acá Ok Ok Y todos los zombies Ganan letal ¿Vale? Todos los zombies Ganan letal Y como es un truco Ganamos ahora Quad Dios santo Es que el paparazzi Es brutal El paparazzi Es una Es una deidad Hermano Es una deidad Es una deidad Del paparazzi No te lo puedo creer Hermano No 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 Es que nada Nada No puedes decirme nada What the fuck What the fuck Con el paparazzi What the fuck Con el paparazzi De verdad Mira No voy a usar nada Porque quiero utilizar El paparazzi Brother Brother El paparazzi Es Dios El paparazzi Está tremendo Mira lo que hacemos Creo esto Y el paparazzi Genera más poder Y un zombie Realiza un ataque extra Mira Le pegamos Siete hermano Siete brother Ahora pegamos Ocho No puede ser O sea Pero que clase Locura es esta Se salvó Que tenía el escudo Todas las plantas Obtienen más uno Y más uno Lo puedes utilizar Si quieres Vale madre Puedes pegarme cuatro Vale madre Pero que ya estás Ya estás brother Ya estás hermano ¿Qué más quieres ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más usted desea de mí? Buen señor Nada Es que no hay nada No hay nada Que puedes hacer Llora Eso es lo único Que puedes hacer Eso es lo único Que puedes hacer Frente a mí Hermano Vamos a utilizar Vamos a utilizar esto De ganar tres cartas Dos cartas Perdón Y listo Listo Es que ya Brother Ya Ya para tu casa Hermano Para tu casa No tienes nada Que hacer aquí Chao Chao Pescado Nada interesante Bueno pues nada Victoria para nosotros Fácil Déjame ver si estoy grabando Exactamente estoy grabando Vale perfecto Este es el episodio Número cinco Si no me equivoco chicos Tarea completada Brutal chicos Fabuloso Ya tenemos 200 joyas Eso es buenísimo Para nuestro lore Entonces bueno Continuemos Continuemos chicos Oye la verdad Es que estuve pensando mucho Y dije Mira hermano ¿Será que el YouTube Quedó de lado Y los streamers Son la nueva onda? Porque he visto Que la mayoría De youtubers O sea de personas De verdad Que tienen un Ahorita están en stream Están en Twitch Pero después dije Ok pero fíjate Siguen subiendo videos A YouTube Aunque bueno También puede ser Que Twitch pague más O yo que sé que vaina O ellos vean Que se refleja De mucha Mucho Mucho mejor Su trabajo en Twitch Porque obviamente Si se quedan ahí Horas y horas Obviamente Wow O sea El tiempo que le meten Es una banda Es una locura Pero bueno en fin En fin Y en YouTube También le metes tiempo Solamente que nadie Lo ve Por ahora Advertencia A este cítrico Caza recompensas Del futuro Le gusta que sus batallas Sean defensivas Y agresivas a la vez Ok Pomelo Ah es pomelo Es conocido por colocar Barreras de nueces Y disparar con artillería pesada Detrás de las mismas Cuidado Ah bueno 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 Bien Vamos entonces A poner a A este A este muchachito Tranquilazo Y el paparazzi Es nuestra Nuestra última Baza Sabes Así como que Muy xd Robar dos cartas Oye me gusta mucho Esta carta Truco La verdad Me parece una carta Buenísima Sinceramente Brother Me parece una carta Fabulosa Este Y veamos chicos Este Tukity Bueno Podemos usar este Robar dos cartas Entonces Si 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 Me parece Me parece interesante Vamos a lanzar al paparazzi De una vez Y ahorita utilizamos La de robar dos cartas Vale Bien Robamos dos cartas Excelente Brutal Brutal Y ahorita nos hacemos Más poderosos Porque Le tomo foto Al trucazo Perfecto El paparazzi vive Este Se nos muere El del medio Pero Hay fe Hay fe Por el momento Bien Ganamos Tres Ok Entonces Yo voy a poner A este muchacho Que tiene letal Y Y ya No Si O puede ser Que golpee Dos veces Este muchacho Orele Orele Será cool Sería chévere Sería chévere Confío en que El paparazzi No me lo van a matar Al ser destruido Inflige dos de año Me cago en todo No puede ser Bueno en fin Vamos a ver si Ok es que Quiero hacer un ataque extra Oye porque no me deja hacer ataque extra Ahora si Ahora si Ahora si me deja Vale excelente Pues nada Y me lo mataron No pa Ay madre Ay madre Ay yo pensaba que iba a sobrevivir No puede ser Este Iba Iba a jugar un poquito más xd Pero está bien Está chido Está chido Está chido Bien Veamos Vamos a poner a Vamos a ver Que hace cada uno Es una nuez Ah vale Es una nuez planta Vale perfecto Y esta Zeta marina Zeta planta Es un anfibio Bien Voy a poner a Este muchacho Vale perfecto Nice Transforma un zombie En un zombie aleatorio De De que De que De que De que Hijo de tu mamá Bueno en fin Me acabo de Me acaba de quitar Cuatro cerebros Así de golpe Me queda así como que Mod xd Bueno en fin Este Todos los zombies Ganan letal Y robo una carta Vamos a Utilizarlos Simplemente por el hecho De que Ya tengo zombies Que ganan letal Entonces bueno Pues nada No pasa nada Me da un zombie Tiene más uno Vale Bien Mira Voy a poner Este Un zombie De estos Tukutuku Tres Este Me da un zombie Tiene más uno De ataque Entonces voy a mover Voy a poner Esta acá Vale Nice Este es el de Mod un zombie ¿Verdad? Ok Voy a poner a este Por acá Ajá Déjame moverlo Por favor Gracias Y ahorita voy a utilizar El truco de Mod un zombie Vale Bien Voy a utilizar Este truco Que mod un zombie Obtiene más uno Vale Excelente Y aquí sobrevivirá Porque vamos a aumentar Uno con el poder Del paparazzi Excelente Perfecto Y vamos a pegar Tres Brutalísimo El del letal Tremendo Sobrevivió El del letal Y sobrevivió El paparazzi Eso está Brutal Hermano Vale Pues nada Vamos entonces A poner a A poner a Este muchachote Por acá Vale Perfecto Y veamos Veamos que logramos Alright 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 Bien Vamos a darle Entonces Al cerebro Aquí con este Perfecto Este Tristemente El paparazzi Va a hacerse Más fuerte Pero para nada Porque esta vaina Va a explotar Va a explotar Todo Creo Creo que va a explotar Todo Ah ok Le pega solo Al de la fila Ok Menos mal Porque yo decía Wow La papacuna Está rotísima Era lo que yo iba a pensar Pero bueno En fin 4 y 3 Nada 4 y 3 Este Facilito 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 Nada 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 Hermano Ya estás Hecho Pupú Este Ah bueno Digo yo lo he puesto En orden al revés Pero está chido ¿No? What the fuck ¿Qué es eso? Ah ok Una nuez Wow Bueno Pero es que el letal Te mata Brother El letal Te aniquila Hermano ¿Qué quieres que te diga? Una nuez Con contra zombies Que tienen letales Es como Sabes Muy XD ¿No? Bien Bueno Vale Puff Tukiti Vale Vamos a poner un Un ataque extra aquí Perfecto Y listo Toma bitch Toma bitch Perfecto Ahí Que explote No pasa nada Que pegue 2 Ah mira Pega 2 Yo pensaba que pegaba 6 Esa papapum Bueno En fin Brutal Ahora Un ataque más Y listo Mira Ah y tenemos el paparazzi Tristemente no nos mató Ninguna Ningún zombie Entonces bueno Pues nada El paparazzi creo que es mi zombie favorito Literal La única razón por la que sigo jugando esta vaina Es porque Estoy O sea Que sigo jugando con 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 los zombies Es por el pinche paparazzi Hermano Libere espacio suficiente Para continuar Ok Estoy grabando ¿Verdad? Si estoy grabando Bueno chicos Esta batalla y ya ¿No? Esta batalla y listo Esta batalla y ya Porque si no se va a parar el video ¿Vale? Este Porque me estoy quedando sin espacio Bueno chicos No me voy a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan, comenten De eso me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos la siguiente Bye bye Bye